Blancos dudan en aprobar la candidatura de Ripoll en la Convención Nacional. La elección de la ex dirigente sindical Valeria Ripoll para componer la fórmula presidencial junto a Álvaro Delgado despertó malestar en la interna del Partido Nacional. De todos modos, para que esa fórmula se oficialice falta un paso más que la Convención Nacional del Partido la apruebe. Para eso precisa un mínimo de 251 votos de los 500 convencionales. Según supo la diaria, en varios grupos de WhatsApp de dirigentes nacionalistas se comenzó a especular sobre estas cifras. Incluso algunos piensan en no votar la fórmula. Francisco Feig, coordinador general de los equipos técnicos de Laura Raffo, escribió en su cuenta de X. Asombrado, como percibo, muchísimos lo están. Los blancos tienen una convención. Nunca hay que subestimar la soberanía popular que ella expresa. Consultado por la diaria, Feig profundizó en que si hay gente que no está de acuerdo, seguramente votará en contra.